Bueno, estamos con Washington Ties. Washington, ¿qué etapa de estas pretemporadas estamos? Bueno, saliendo, ¿no? Estamos en la parte ya de esta semana de definición un poco del toque final y ya la otra, ya la previa de campeonato, o sea que si es que empieza en fecha, porque esto nunca se sabe. Pero bueno, saliendo de los trabajos fuertes y bueno, afinando ya la máquina. Tuvieron un par de días en Colonia, ¿no? Donde se hizo la parte justamente física y también jugaron algunos partidos amistosos. Sí, tuvimos casi una semana allá haciendo los trabajos más fuertes, digamos, el trabajo central físico y bueno, entre medio tuvimos un par de partidos. Y bien, la verdad que se viene entrenando bien, fuerte, con ganas y bueno, el grupo está muy unido, muy fuerte y muy metido en lo que nos estamos jugando, que bueno, estamos con las posibilidades y sabemos que es difícil, que ahora empieza otro campeonato y bueno, hay que estar enchufado. Igual se hizo una muy buena primera parte en lo que fueron estas primeras diez fechas, donde el equipo hoy está en zona de ascenso. ¿Cómo lo ves ahora al equipo? Mira, ya te digo, lo veo igual, metido. Pero como te dije, no podemos descuidarnos nada porque ya los rivales nos conocen más. Ya saben que hicimos una buena primera parte. Van a venir ya jugando de otra manera y bueno, por el hecho de estar ahí arriba, ya tenés que tomar otra precaución y otra responsabilidad. Entonces, creo que bueno, tenemos que saber jugar con eso y saber que tenemos las chances intactas. ¿Qué te está pidiendo Manta? Lo mismo que la primera parte del campeonato, como volante, como salida del equipo. Sí, sí, que jugué un poco por afuera, metiéndome a veces de enganche y bueno, tratar de hacer la salida. Y bueno, es palabra de la marca, como siempre presionamos en tres cuartos y más o menos lo que hemos venido haciendo durante toda la primera parte. Juan Sinto, muchas gracias y nos estaremos viendo en el campeonato de la segunda división. Bueno, dale, gracias.